También recomendamos otras dos muestras. Este programa tiene mucho de arte, pero de participarte, de poder ir, poder acceder, quieren en una de las galerías vecinas a nosotros y por el otro lado, allí en su mega local de la calle Suipacha, Osde presenta esta muestra también, que participación, libre acceso y todo lo que usted le divierta de los buenos catálogos. Y ahora nos vamos a un desafío, y es que usted nos acompañe por todo el resto del programa, porque hemos hecho un ensamble de museos y de circuitos de Francia y de España. Si bien empezamos nuestro relato en la Thyssen, después nos vamos a un museo impresionista que no tiene ni un solo cuadro. ¿Cómo es un enigma? Este es el éxito de las muestras, únicas, por eso queremos compartirla. No importa qué día se hizo, ni en qué espacio, sí, en realidad tiene la genialidad del Thyssen, ese triángulo que une el Reino Sofía, la Thyssen-Bornemisa y el Prado. No deje de caminarlo, no deje de pasearlo, es el Paseo de las Artes que nosotros siempre promocionamos. Paseo de las Artes que usted podrá recorrer también en la Argentina, en Buenos Aires. Son muchos los criterios y los conceptos y todo lo que va sumando para un gran cambio. Imaginarían ustedes que la creación de los grandes boulevards en Francia, en París, aquellos que van a bordear los ateliers y la gran academia donde estudian pintores, van a reflejar de pronto que el cambio, que la luz, que el sol, que todo aquello que significa evolucionar, pensar de otra manera, que dejan de ser reyes o grandes señores aquellos que van a ser pintados y por supuesto van a ser los burgueses, el pueblo, el picnic, aquello que ocurre al lado de un río. Los temas van a ser diferentes, la luz y el ferrocarril inciden muchísimo. ¿Por qué? Porque ellos van a ver fragmentado quizás, pero muy veloz, cómo es un campo de trigo. Pensemos en Van Gogh, pensemos en sus imágenes y veremos que tiene mucho que ver. Por otro lado, el pomo, la pintura, la posibilidad de transportar a través de un cilindro de plomo los colores y ubicarse con toda esa paleta muy lejos del atelier o de la academia. ¿A dónde van los pintores? Van a los parques, van a los grandes jardines y por supuesto aquello que tiene que ver con Fontainebleau, el gran castillo, los bosques que lo rodean y la ciudad de Barbizón, donde ellos a través del canje, como se hacía en muchos otros sitios, ellos consiguen una cama, una posibilidad de algún almuerzo, una comida a la noche y son espacios donde en un primer piso hay 40 castres y viven los pintores allí divirtiéndose, festejando, pintando los zócalos, los inodoros, los roperos y todo aquello que amerita la posibilidad de un color o un cambio. El hijo de Renoir nos cuenta de la nostalgia, de la memoria de su padre, que textualmente las calles eran estrechas, el arroyo que corría por el medio de ellas no siempre olía muy bien y esto es una observación nuestra, era una cloaca real a cielo abierto, pero detrás de cada inmueble había algo muy importante, un jardín. Muchísima gente todavía sabía lo que era disfrutar de una lechuga recién cortada y esto tiene que ver con la muestra que vamos a presentar, los jardines. Los jardines no eran sólo un aspecto bucólico o sencillo de la vida o de las cosas, era realmente la huerta de la cual miles de miles de personas se proveían.